¿Cuál es la gran arma de lucha contra el gobierno hoy? Si esa oposición es de serviles, hay que volver, planteaba yo, a la lucha sindical defensiva y la lucha sindical porque hay muchísimos asalariados mal pagados del gobierno a los que pretende mantenerse o con un salario de bolívares absolutamente miserable. Si la élite está dolarizada, si los rojos ganan en dólares de coronel para arriba, bueno, que el cabo gane en dólares también. Si el propietario o el administrador de la bomba de gasolina, el coronel tal, gana en dólares para llenar los tanques de su amistad y la gente que le paga 40, 50 dólares allí, bueno, que paguen en dólares, chicos, los que van a echar gasolina. ¿Y quiénes son esos? Bueno, chicos, los trabajadores del Estado podrá haber un segmento privado allí, privado, privado, que no tenga nada que ver con el empleo público. Pero nosotros, si debemos pagar en dólares, debemos cobrar en dólares. Pero más elemental que esa línea política no hay. Si tú quieres comer, dame dólares para poder comer. Tú quieres ahora privatizar todo. Bienvenido, perfecto. Bienvenido de nuevo, señores chavistas, al fracaso confesado ahora de tu torta de economía de socialismo. Un solo... Bueno, el socialismo puede ser más vaina. Bienvenido a tu torta masiva. Tu propia torta. Confiesa que has fracasado. Págame en dólares para todo lo que hay que privatizar y todo lo que hay que devolverle a la empresa privada y todo lo que hay que constituir como redes nuevas del nuevo capitalismo postchavista de Venezuela. Ahora, ¿qué significará Maduro? ¿Qué discurso puede articular Maduro y estos pañaguados de oligarcas rojos? ¿Qué es lo que van a explicarle al país de la enfermera, de la maestra escuela, si no le das los dólares para comer? ¿Vas a seguir al jubilado manteniendo con 7, 8 dólares, 6 dólares, 5 dólares de jubilación mensual? Pero, hijo de la gran peste, si tú has permitido una economía dolarizada en los productos y en lo que hay que pagar, pero también hay salario entonces en dólares. ¿Y dónde lo vas a conseguir los dólares, Madurito? ¿Dónde los consigues? Tienes que entonces hacer un rediseño completo del discurso porque el socialismo no solo fracasó, es una estafa completa y una estafa de oligarcas rojos ante la infamia de que todos los obreros ganan en bolívares y los unjubilados y los oficios del Estado ganan y tú ganas en dólares, buracatas repugnantes, ¿entiendes? O, lo peor todavía, que tú tienes un nexo orgánico con el AMPA, tú vives de los dólares del narcotráfico, de los dólares del oro vendido clandestinamente en el extranjero, de las barriles de petróleo que yo no sé por dónde es que lo sacan, que lo poco que obtengan de esa venta de 100, 200, 500 mil barriles de petróleo, ¿van a qué bolsillo? ¿Dónde está la auditoría de las empresas? ¿Dolarizadas del gobierno que exportan algo, que venden algo en el mercado mundial? Es que todo empieza a replantearse, a ser una economía medianamente eficiente, no te estoy hablando de eficiente, mínimamente eficiente, si no hacen una oferta monetaria de dólares por la vía de los bancos, por la vía de cualquier sistema, monta nuevos bancos si quieres, monta casas de cambio, públicas, lo que tú quieras, pero el Bolívar se hizo una moneda inexistente, si quieres que algo pase a favor del país, asume el capitalismo otra vez, pero como eres incapaz de asumirlo, te vas a joder, porque vas a tener enemigos multiplicados en todos los frentes, en los propios asalariados, que te van a reclamar que tú no puedes vivir en dólares, tú vives en Bolívar, si con kilo de pescado vale, no sé, 12, 13 millones de Bolívares, tú puedes pagar en Bolívar, a condición de que tenga los 13 millones en el banco con tu tarjeta, porque no hay circulante, hay tarjeta, muy bien, entonces tú dices, dame tres kilos de pescado, como una amiga de mi mujer que le contó, gasté 32 millones, bueno, ella tiene 32 millones porque la había metido en su cuenta, al cambio, el equivalente a 35 dólares, no, 27 dólares, 28 dólares, te pudo comprar esos tres kilos de pescado, muy bien, ahora, la que ni siquiera, el que ni siquiera tiene cuenta en el banco, porque hace rato se convirtió en el peor negocio del mundo, de una cuenta de banco, que se te va esfumando la plata que tengas allí, pues ese circulante creciente de dólares, ¿quién lo alimenta? Lo alimenta el AMPA, lo alimenta el tráfico de drogas, lo alimenta la burocracia chavista que paguen dólares y reciben todos los dólares, la alta burocracia me refiero, exactamente eso fue lo que expliqué, incluso estadísticamente, cuántas remesas llegan a Venezuela, al parecer estamos ya en uno, dos o tres millones de remesas, por pequeñas que sean, que son las que mantienen dos, tres millones de habitantes, más el medio millón de privilegiados, que vivían en dólares, por el chorreo, el chorreo, digamos, de la burocracia y de la mafia, y del AMPA, entonces estamos hablando de dos o tres millones, un capitalismo como el de Panamá, le explicaba yo, es un capitalismo de dos o tres millones, cuatro millones de personas, pero hay 26, hay 22 millones excluidos en el propio país, 22 millones excluidos, y a esos 21 millones que les dicen, espérate, no, hay poderosas, digamos, con puertas, que pueden abrirse de repente, si el arma sindical se convierte en el gran arma de los, de los explotados, de los marginados, de los ausentes, de los sacados del mercado, como lo sacó el chavismo, que en lugar de ser un próspero obrero, digamos, de tres, cuatro mil, no, digo tres, cuatro mil millones de antes, de hace 20 años atrás, en un obrero de 800 mil dólares de salario mensual, lo has convertido en un asalariado de 8 dólares, 3 dólares, 2 dólares, 1 dólar, tradúceme y no, nuestra única esperanza de intervención militar extranjera, o por lo menos de presiones, cada vez más importante, que nos permitieran abrir un boquete al régimen chavista, cancélenlo por ahora, hay que volver a alguna forma de lucha política, que no es que estemos renunciando, estemos abdicando ante esta torta de régimen, del chavismo, del socialismo madurista, es más bien, es tan peor que nunca, son cada vez más inviables, pero hay que modificar el tercio, la MUT resolvió pactar con el gobierno, y buscar la manera de estar bajo la sombrilla electoral, del mito democrático, de la estafa democrática, comillas, de todas las marranuncias, del chavismo, para mantenerse en el poder, y de allí generarán gradualismos y ofertas electorales a futuro, y el tema, no puedes tú aceptarle políticamente su juego, tienes que mantenerte fuera de esa torta de régimen, totalitario, dictatorial, agente del comunismo cubano, y tienes entonces que ir a la resistencia, a la resistencia bajo la forma más elemental, dame de comer, chico, tú tienes, pero no es que me des un subsidio, dame mi salario, en la moneda oficial de los burócratas, dame mi salario, en la, ¿cómo se llama?, en términos de una jubilación, que aunque sea indigna, dame 100, 200 dólares, chico, para poder ir a hacer un mercado, por lo menos, chico, para una semana, el problema es que ahorita con el salario, no compran ni la comida, medio de un día, chico, con la economía dolarizada, entonces, esa resistencia, o mejor dicho, esa ofensiva por el salario dolarizado, y por los ingresos dolarizados de la población, es incompatible con el chavismo y con Maduro, si ese es el enredo de Maduro, eso sería el elemento diferenciador, digamos, al interior de esas organizaciones y liderazgo, si sirve para algo, pelea, chico, por el salario dolarizado, un liderazgo real, tiene que partir de las necesidades reales de la gente, la invasión es una necesidad súper real, pero nadie la puede hacer, entonces, se convierte en una ficción completa, ficción completa, el salario dolarizado, es una necesidad vital, inmediata, para mañana, tú necesitas los dólares, para poder ir al mercado, y no lo hay quien lo proponga, y nosotros lo estamos proponiendo en los repúblicos, pero no para decir ahora, el partido repúblico alrededor, no, esta consigna es el que la quiera, y ojalá la suman hasta los propios miserables de la MUD, asuman, pero es lo aterrizado, es lo concreto, volvamos a una lucha defensiva, del salario y de la gente concreta, que está obstinada de pasar hambre, y de pasar roncha, y es que, en definitiva, es la única solución, a ver cuál es la otra, dame otra, Trotsky escribió un programa, se llamaba el programa de transición, en 1938, ese programa consistía precisamente, en un cuerpo de consigna, donde los trabajadores movilizándose, hacían un puente, entre esas reivindicaciones, que la burguesía, no podía satisfacer, y se convertía, por la negativa de la burguesía, a satisfacerla, por ejemplo, la escala móvil de salario, la escala móvil de horas de trabajo, en definitiva, las tareas elementales, de la defensa, de las condiciones de vida, se convierten, de hecho, en unas reivindicaciones fuentes, para la reivindicación mayor, de la liquidación política, de esa casta dirigente, digamos, en el método de Trotsky, sin que la deciden, que yo estoy proponiendo un tema, eres tú el que trajo ese tema, efectivamente, es una consigna de transición, transicional quiere decir, que nos lleva a la consigna mayor, la consigna de salario, en dólares para todos, es la consigna, contra los que viven, de la burocracia, dolarizada de hace años, contra la estructura militar, despótica, de toda la alta oficialidad militar, contra el AMPA y el narcotráfico, que hizo del dólar su moneda hace rato, lo más pirata que hay, son las designaciones, izquierda, derecha, socialismo, esas vainas son antigüallas teóricas.